Bienvenidos a Margetín Registrado desde Pinamar, detrás mío el espacio que tanto te venimos presentando y compartiendo diferentes momentos y acciones que vamos realizando a lo largo de este enero 2022, pero hoy no nos vamos a quedar acá en Pinamar, hoy nos vamos a viajar por el Partido de la Costa, puntualmente en San Bernardo. Muchas acciones, mucho marketing registrado y mucho marketing deportivo así en San Bernardo, en este caso preparamos un clipcito de presentación y después nos metemos con el programa, dale. Ya instalados en San Bernardo como hacía referencia en la presentación, charlamos con Cristian Escudero, subsecretario de Turismo, precisamente para saber todo lo que se viene para esta temporada que promete ser hermosísima. La verdad que venimos muy bien, superando todos los fines de semana en relación al 2019, la cantidad de afluencia de turistas que nos visitan. Y sosteniendo durante los fines de semana los picos del 100% en muchas de las localidades, o sea que nos llena de satisfacción ver que la gente pueda venir a disfrutar en familia, poder disfrutar un poco de la playa, de nuestros bosques, de nuestros ríos y poder disfrutar la gastronomía que también es algo importante. Nosotros en el 2020 trabajamos mucho la parte de protocolos y cuidados con el sector justamente para llegar a tener una temporada que tampoco se sabía si iba a estar. Cuando en diciembre nos avisan que la verdad que la temporada iba a estar, nosotros ya tenemos todo el sector, todo lo que es servicio ya preparado con protocolo, con los cuidados necesarios y fue ahí donde pudimos abrir las puertas. Y así todo esto que mencionabas, que no fue bueno en la temporada anterior, la caída solo fue del 30%, nosotros esperábamos que iba a caer mucho más. La verdad que no fue así, tuvimos un rebote muy importante y ahora en el transcurso de septiembre hasta hoy venimos superando los números, como te decía, pre-pandemia en relación al 2019. Así que la verdad que más que felices y entendemos que la gente también necesita airearse, estar en contacto con la naturaleza, poder disfrutar en familia, volver a encontrarse. Siempre pedimos obviamente los cuidados necesarios, pero volver a encontrarse con la familia y con amigos, como hablábamos hace un rato, tenemos casi un 50, 60% de gente que nos elige hace 15 años. O sea, son generaciones que vienen a visitar y cuando vienen a la playa vienen a encontrarse con esa generación que también viene hace 15 años, son amigos de la playa. Entonces la verdad que ameritaba ese encuentro. Mucha familia que busca también la tranquilidad, porque la familia va un poco a eso, sentirse seguro con los nenes, con las nenas, a venir a disfrutar en tranquilidad, poder salir a caminar, saber que estás cuidado, como mencionaba hoy, con guardavidas, con la seguridad en playa. Un programa que abarca más de 600 guardavidas y que arranca desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo. La verdad que lo trabajamos justamente para que nos vengan a visitar en cualquier época del año, pero ya la playa en noviembre podés venir a disfrutar tranquilo y estás cuidado, ¿no? Un poco el mensaje que trabajamos es ese, tratar de que la gente nos elija todos los años y que venga a buscar la misma tranquilidad que tiene en su casa, poder encontrarla acá, pero con el mar, ¿no? La gestión de Cristian, nuestro intendente, en relación a poner en marcha un montón de obras, justamente pensando en llegar a la temporada, pero también pensando en el año, ¿no? Esto que mencionabas de los servicios que son tan necesarios para poder abarcar a esa masa de gente que en lo que fue el año nuevo recibimos 260.000 personas, lo que indica que es casi el doble de la población estable que tenemos en el Partido de la Costa. A condicionar esos servicios, que tengan un espacio, como decimos siempre, cuidado, porque hay muchos lugares donde hay que tener el control necesario. La verdad que bien, venimos muy bien en relación a los contagios y a toda la situación que nos viene acrecentando con la pandemia, ¿no? La verdad que este año fue muy agitado y esperamos que el que viene también, siempre pensando en que la gente nos venga a visitar todo el año. No dato menor, es la autovía que hoy te permite llegar con una agilidad y una tranquilidad, que en tres horas y media, cuatro, estás en el Partido de la Costa. Es como decir, me voy el fin de semana, me voy a comer una corvinita, voy a ir con la familia, con amigos, alquilo una casita, me voy del hotel, me atiende, me relajo y vuelvo. Y ahora es el momento de hablar un poco de deporte, porque tiene que ver con eso, ¿no? Diego Pedro, secretario de Deportes del Partido de la Costa, nos cuenta lo que va a suceder a lo largo de la temporada de verano y también durante todo el año, muchísimas actividades que están preparando y trabajando para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Una nueva temporada que me imagino en la previa, desde el lado de deportes, hubo que trabajar y mucho, ¿no? Sí, todas las temporadas, es una característica de los costeros, es prepararnos siempre para la temporada. Obviamente que en el área de deportes y culturas es fundamental esperarlos con atención a nuestros visitantes y de esa forma que ellos nos elijan además, porque las playas no solo sean un lugar donde disfrutar el sol y la familia, sino tengan posibilidades de hacer otras actividades que por ahí nosotros buscamos que estén relacionadas con la salud, con el deporte, con la cultura y disfrutar este Partido de la Costa que realmente está lleno y es hermoso, ¿no? Nosotros siempre tenemos un circuito de maratones que es muy famoso para esta época del año, que viene a correr desde muchos lugares del país, muchísimos atletas. Hacemos un circuito de maratones que son en San Bernardo, en Costa del Este, en San Clemente y en Mar de Ajó. Este año son cuatro maratones. Después, obviamente, tenemos un circuito beach volley y este lugar, una característica de este lugar es el beach volley. Tenemos un circuito beach volley que es solamente meterse en la página, elegir dónde está ese momento del circuito, anotarse con la pareja y poder disfrutarlo. También se hace uno que es familiar, que es de cuatro, para poder disfrutarlo. El volei de playa ya no está un poquitito menos profesional, ahí buscamos que la gente se vierda, la pase bien. La experiencia de la costa va a ser un lugar donde, en cada lugar del Partido de la Costa, donde nosotros no solamente vamos a hacer actividades deportivas, por ejemplo, maratones, juegos, fútbol, playa, o todas esas actividades que nosotros le damos al vecino para disfrutar, sino también se va a encontrar con actividades culturales o recreativas, que tenemos un campeonato nacional de castillos de arena. Nosotros, es una cosa, por ahí, que la gente dice castillos de arena, pero es increíble como la familia se engancha y lo disfruta. Y eso lo vamos a hacer por todo el Partido de la Costa. Y de eso vamos a mezclar un poquito de, un poco algo fashion, algún desfile de modas, actividades culturales, ya te digo, alguna estrella que venga a tocar al Partido de la Costa, así para que la gente amenizar también la tarde o algún momento del día. Y además, ya te digo, todas las actividades deportivas que van complementando todas estas cuestiones, que tienen que ver con caminatas, yoga. Este año buscamos algo, volver a lo natural, volver a la tranquilidad, después estos dos años tan cargados de emociones, y no queremos hacer algo tan masivo, sino que buscamos que la gente salga a caminar, que salga a caminar. Nosotros tenemos algo que se llama caminatas a la luz de las estrellas, todas las noches la gente sale a caminar, a disfrutar, hacemos 10 kilómetros, pero hacemos de 5, hacemos de 2, para que la familia disfrute. Justamente, nuestra idea de partido, creo que hemos nacido en función de esto, de la familia. Estos pueblos se han creado por familias, ¿viste? Familias de Tano, de Gallegos, que han venido a pescar, tenían a sus hijos diferentes, ellos pescaban, ellos estaban en la playa. Bueno, que eso nos ha hecho un sentir, una forma de crecer, o de cómo atender a la gente, o cómo sentirnos, ¿no? Que somos una gran familia, y que tratamos que el partido de la costa sea así. En algún momento se discutía San Bernardo en la ciudad de los chicos, y se llamaba la ciudad de la familia. Sin embargo, eso se cambió, fue un gran trabajo que ha hecho entre Juan Pablo de Jesús y Cristian Cardoso en ese trabajo para reconfigurar San Bernardo, y se han convertido en la ciudad de familia nuevamente. Entonces está lleno de familia, Mar de Ajó, Santa Teresita, San Gretén, Mar del Tuyú, Las Torinas. Pero la importancia es esto, ¿no? De que la gente venga y se sienta familiar, que venga desde su barrio, desde Capital o del Gran Buenos Aires, de alguna ciudad del interior del país, y que venga en familia y se siente que acá está en el mismo lugar, ¿no? Que nosotros, que lo tratamos de la misma manera, como que es un vecino más, que viene todos los años, que lo conocemos, que sentimos lo que siente, y que nos preocupamos porque la pase bien, que disfrute, esa es nuestra idea. Y siempre creo que todos los costeros tratamos de llevar adelante esa política, ¿no? Ojalá que la gente se sienta así y nos siga eligiendo, ¿no? Y en esta excursión, en el Partido de la Costa, en San Bernardo, estuvimos acompañando a los campeones de Radio La Red. Y el señor con el que estuvimos hablando. Sí, digo señor porque es el gallego González, un amigo de la casa, por cierto, que hizo referencia a, por ejemplo, las pretemporadas cuando él era jugador. ¿Hay mucha diferencia entre aquellas pretemporadas y las de ahora? Bueno, algunas de las tantas preguntas que le realizamos con la cámara de registrado. Así que me callo. Adelante, gallego. San Bernardo, ¿hace mucho que no venías? Sí, la verdad que sí. Hace mucho tiempo que no pasaba por acá. Y la verdad, increíble. No se puede entrar con el coche de la cantidad de autos que hay. No se puede entrar a la playa de la cantidad de sombrillas que hay. Así que está la playa espectacular. Un día hermoso. La gente, bueno, con sus cuidados. Algunos no, pero la mayoría sí. Así que un domingo espectacular acá con Radio La Red y haciendo el programa. La playa te hace acordar a las pretemporadas de antes que eran heavy, ¿no? Sí, terrible. Hoy se quejan si juegan tres partidos por semana. Nosotros pedíamos, por favor, jugar tres partidos por semana para no entrenar. Y las pretemporadas, bueno, a mí me tocó con el más grande, con Timoteo Grigol, que era la primera 10 días, todo físico. No se tocaba la pelota. Arena, mar, montaña. Por todos lados no llegó a ser pretemporada. Muy exigente, muy fuerte. Pero después éramos unos toros. Aguantábamos los 90 minutos. No nos acalambrabamos a los 15, a los 20, como hay algunos que pasan ahora. Si juegan dos partidos, se acalambra. Antes era fuerte, se entrenaba bien. Todo ha cambiado, dicen. Para nosotros siempre se jugó con una pelota solo y siempre fue lo mismo, ¿no? Nosotros en el 95, el año del campeonato, vinimos con el Bambino y como había torneo Mar del Plata, nos quedamos 45 días de pretemporada en Mar del Plata. Vinimos, jugamos los partidos, hicimos la pretemporada y después salimos campeones. Así que eso es... Se perdió eso, linda. La gente está esperando que llegue. Era como ir a un espectáculo de un teatro o algo, esperando el fin de semana para ir. Así que se perdió, pero bueno, el fútbol argentino está de esto. Hay un torneo ahora que se va a jugar en La Plata, no sé, creo que es en La Plata, que se va a jugar ahora con alguno de los equipos grandes y bueno, será la única posibilidad de ver fútbol que tengamos, ¿no? Más allá del fútbol y de la arena, ¿te gusta la playa o preferís otro tipo de vacaciones? No, no, no. Me gusta el sol, me encanta la playa. No me gusta mucho meterme al agua, la verdad que no soy muy agüero. Ni en las piletas, nada. Me gusta sol, el sol sí me gusta. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. ¿Esa frutilla es natural? Sí, claro. ¿Seguro? Vení, seguime. Mirá, están en cámara rápida para que puedas ver nuestro proceso de maduración natural. Y ahora viene lo mejor, cuando te lo sirven con una sonrisa para que vos lo puedas disfrutar. Riquísimo. Lo mejor de nosotros para vos. Grido. Somos el sabor que esperas, el placer de lo mejor. Que a todos trae alegría, mucho más pan, más sabor. Más sabor, más pan. Momentos felices son. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más pan. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de tensión extrema, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Un nuevo día para descubrir. Nuevo Nissan Kicks. Activa tu actitud. 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 Hace un ratito hablábamos con Diego Pedros, el secretario de Deporte y de Cultura. En ese caso hablábamos de deporte y ahora es el momento de hablar y de repasar la cultura, que es muchísima porque realmente tenemos muchísimos artistas que nos representan y que se desarrollan a lo largo y ancho del país. En este caso, sobre todo, los del Partido de la Costa. Mirá. Fundamental, fundamental es la cultura, son dos áreas que nuestro intendente pretende que tengan mucha fuerza porque es la forma de que, primero que el costero se exprese, que logre expresarse, que logre de alguna forma dar lo mejor de sí a través del arte. Y eso genera que muchos chicos participen, muchísimos chicos. Entonces buscamos que todas las expresiones estén presentes, no solamente las tradicionales que pueden ser canto o música o pintura, sino vamos por todo. Hoy los chicos están con el hip hop o están con el rapiar o con todo. También tenemos escuelas municipales y también en este verano esos chicos van a mostrar su arte y tienen la posibilidad de hacerlo. Tenemos escuelas de circo, tenemos teatro infantil, tenemos chicos que hacen malabares o que hacen un montón de cosas. También tienen su espacio y nosotros, en todos los centros culturales, hoy hay una posibilidad de ir a verlos porque hay un show seguramente cultural para disfrutar. Y también lo vamos a hacer, ya te digo, en ese espacio que decíamos, de la Costa Experiencia de la Costa, donde también vamos a ir a taller de circo, taller de títeres, para que la gente disfrute de la mejor manera el Partido de la Costa. Los grandes, grandes artistas que trabajan en, por supuesto, van a hacer su show en la gran cantidad de teatro, sin el teatro que tenemos el Partido de la Costa, obviamente es parte del circuito cultural o parte de lo que ofrece la carterera del verano. Pero hay apoyo a esos lugares para que suceda, ¿no? Hay quitas de impuestos, hay algunas prebendas que siempre el Estado da para que puedan seguir funcionando, para que sigan estando. Y después que trabajamos mucho con ellos en verano, nosotros, perdón, en el invierno, usamos a veces los cines para hacer show, para hacer cosas para los chicos, o hacer teatro infantil. Este año hicimos algo muy lindo que se llamó ciclo de teatro infantil. Entonces vinieron muchísimas obras de Buenos Aires y locales, mezclamos, ganamos un montón de obras para que chicos disfrutaran gratis y en los cines del Partido de la Costa. Entonces tuvieron un fin de semana largo, donde durante tres días los chicos tenían entrada gratis a todos los cines y a todos para ir a ver estas obras de teatro, y a todos los teatros. Y después hicimos un ciclo de cine para los chicos. Entonces los chicos también tuvieron cine gratis durante tres o cuatro días de la semana para poder, hay muchos que por ahí no pueden pagar, los profes, sobre todo los que trabajan en cultura o en inclusión y en deporte, están cerca de los chicos más necesitados. Y normalmente nosotros hacemos actividades para ello, les festejamos los cumpleaños, vamos al barrio, les hacemos una semana, durante una semana hacemos los cumpleaños de todos, les llevamos show, teatro, infantil, la torta, todo. Pero más allá de eso, apuntamos justamente a que los chicos tengan la posibilidad de disfrutar, los que disfrutan por ahí, los que pueden. Entonces todos pueden ir a ver la misma película, todos pueden disfrutar los estrenos, todos pueden ir a ver teatro, y que eso les despierte la posibilidad de después, de ese crecimiento personal para después hacerlo, ¿no? Porque una forma de que el chico se acerque a la cultura, al deporte, es viéndolo, disfrutándolo. Porque por ahí es fácil tirar una pelota, pero por ahí tirar un títere no es tan fácil. Entonces nosotros hacemos esfuerzo para que eso también les llegue, que sea fácil que esté la pelota y el arjito en el barrio, pero también esté la guitarra, también esté el bombo, también esté la pintura, y también esté, como te decía, un títere para que ellos despierten sus ganas de hacer arte. Y seguimos en el Partido de la Costa, y en este caso algo que tiene que ver con nosotros, porque vamos a hablar de la comunicación, algo que realmente nos compete. Vamos a hablar con Mario Caruso, subsecretario de medios y de comunicación del Partido de la Costa, para saber realmente cómo es el trabajo en estos casos. Algo que realmente es muy, pero muy intenso, y que ellos lo hacen de esta manera. ¿Qué tan importante es la comunicación para una temporada tan fuerte como esta que estamos viviendo? Bueno, es toda una parte integral, digamos, para que quienes nos visiten, digamos, vivan sus mejores días, sus mejores días de descanso, y la cuestión de comunicación, como la cuestión de seguridad, como la cuestión de la oferta de entretenimientos, y distintas cuestiones más que hacen a que la gente la pase bien, tienen que trabajar unidas y en eso estamos. Y intuyo que hay un laburo previo mucho más importante por ahí que el actual, ¿no? Ver las vías de comunicación, ver cómo amalgamar todo, las partes para informar y que no se olvide ningún detalle. Claro, bueno, nuestro intendente, Cristian Cardoso, es una persona a la que el tema de la comunicación le da muchísima importancia, y es por eso que de los distintos canales de comunicación, valga la redundancia, tratamos de informar en el día a día, desde lo digital hasta lo televisivo, lo radial, la gráfica, digamos, entendemos que es una pata fundamental, y en el Partido de la Costa, que es el destino turístico número uno del país desde el año pasado, lo único que hacemos, lo único que buscamos es continuar potenciándonos, continuar creciendo, y que estos 96 kilómetros de playa que tenemos en el Partido de la Costa, 14 localidades, para todos los sectores, para todas las familias, para todo tipo de público, desde Costa Emeralda hasta San Clemente, cada uno de los que nos visitan, encuentren lo que buscan, el descanso, pasar unos días en familia, y pasarla bien. Nosotros tenemos propuestas, que en nuestra agenda se puede ver en lacosta.gob.ar barra agenda, para todas las localidades, ofertas, propuestas gratuitas, como también del teatro y del cine. Tenemos publicidades que son también segmentadas, digamos, si queremos informar alguna cuestión específica para la zona de Mar de Esco, se puede segmentar para Mar de Esco, o alguna cuestión específica para San Clemente, para el sector de San Clemente, o bien también para Costa Emeralda, en fin. Si bien, por supuesto, la gran masa, digamos, se informa en general, pero también se hacen tareas específicas, y sin olvidar también la información para los residentes, que es lo más importante que tenemos, toda la comunidad que está trabajando justamente para vivir la mejor temporada posible. Cuando Juan Pablo de Jesús era intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, nuestro actual intendente, era el secretario de Comunicación, por eso es que también te digo que él es una persona que viene del paro de la comunicación, y por eso también le da tanta importancia, y entiende de la importancia. Pero en realidad lo que ha cambiado es lo tecnológico en sí, pero digamos, el proyecto y la forma de trabajar, digamos, es la misma, por supuesto, continuando el crecimiento del Partido de la Costa. Como te decía recién, el Partido de la Costa el año pasado se transformó, no es algo que decimos nosotros, sino las autoridades nacionales del turismo y de las cámaras hoteleras y demás, en el primer destino turístico del país. Eso es un desafío per se, digamos, y es por eso que nos tenemos que adaptar positivamente a ello, y para eso tenemos que continuar día a día caminando y evolucionando con la nueva comunicación, con la nueva gestión, y ofreciendo con el desafío de ofrecer cada día nuevas y mejores cosas para nuestros vecinos y vecinas que están durante todo el año, que cada vez son más, porque en esto de la pandemia también muchos han decidido venir a hacer su vida en un lugar de tanta tranquilidad, de tanta naturaleza, como es el Partido de la Costa, como también para los visitantes, que cada vez son más, también por suerte. Cuando yo soy nacido y criado, cuando éramos chicos, prácticamente se lo ignoraba, se informaba solamente de Mar del Plata, bueno, hemos logrado tener una escena nacional que con el tiempo nos lleva a que el año pasado, como te decía recién, tengamos tanto suceso en cuanto a la cantidad de visitantes. Bueno, este año esto continúa, por supuesto, tenemos la visita de medios como Telefe, C5N, Crónica, Canal 13, que la verdad que a nosotros nos jerarquiza y nos pone muy contentos, y también hemos sumado de este año, gracias a una idea de nuestro intendente, una radio municipal con estudios frente al mar y que permite que, por ejemplo, Radio La Red, Radio Provincia, Radio 10, Radio Con Voz, en fin, y otras radios más, vengan a visitarnos. Pero para nosotros la verdad que nos hace muy felices que canales como Magazine, TN, bueno, en fin, los que te nombraba recién, nos vengan a visitar, porque es ni más ni menos que también otra posibilidad, otra vía de comunicación para difundir nuestro Partido de la Costa, que es el lugar que amamos. Nosotros amamos el Partido de la Costa, que es el lugar donde nace el mar, que es el lugar donde tenemos realmente todos, y con nuestros 96 kilómetros de playa, tenemos una variedad de propuestas y de ofertas que hacen que realmente sea un destino único en toda la costa atlántica argentina. Y llegamos al cierre de esta edición de Marketing Registrado. Lamentablemente, hasta el miércoles no nos vamos a ver, no nos extrañen demasiado. Pueden ver a través de las diferentes vías de comunicación y redes sociales algunos de los fragmentos de las cosas que estuvimos haciendo a lo largo de la semana y que estuvimos, obviamente, disfrutando juntos. Así que, si les parece, hasta el miércoles, allí nos reencontramos. Claro, por aquí, por la pantalla de Ciudad Magazine. Chau. Con Universal Assistance, estás a un botón de resolver cualquier imprevisto que surge en tu viaje, gracias a su nuevo sistema de autogestión médica mobile. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!